hola a todos bienvenidos al último resumen del magistral de río grande vamos a ver lo acontecido en la séptima jornada en la séptima rueda vamos a ver como siempre la página de aje de latino estamos en el magistral de río grande y vamos a ver los resultados torneo recordamos organizado por cristian barroso cuyo director es fernández federico torres el árbitro principal el internacional leandro plotinsky el adjunto el árbitro también internacional y gorro beach también acompañado como árbitro regional carlos patricio bengoa y el ritmo fue de 90 más 30 vamos a ver lo ocurrido en la última fecha torneo con puntaje ideal para el gran maestro pablo salinas que venció en la última ronda a el maestro fide digo musanti y logró los 7 sobre 7 una actuación soberbia del gran maestro de chile en la mesa número 2 el gran maestro uruguayo andrés rodríguez pudo vencer en una partida bastante compleja a faustino oro en la mesa número 3 rocavado cayó ante francisco ortiz en la mesa 4 el candidato maestro martín daneri perdió frente al chileno diego gonzález en la 5 álvaro guerrero de blancas también perdió frente a damián chuale en la mesa 6 de chile rodolfo mantonado pierde de blancas muchas derrotas de las blancas vemos en la última ronda contra cristian jorge en la mesa 7 carlos martínez empató frente a josé frutos en la mesa 8 lucas y garzábal venció de blancas a francisco montes en la 9 hubo sosa dividió el punto con jazmín donda y la mesa número 10 fédrico torres se impuso a daniel fernández vamos a ver entonces la partida luego vamos a ver la posición la tabla final pero vamos a ver la partida entre el campeón pablo salinas gran maestro de chile que enfrentaba de negras al maestro fide argentino diego musante vamos a ver una partida bastante larga con bueno muchas cosas interesantes para analizar con un final teórico bueno vamos a comenzar tiene muchos momentos importantes la partida una siciliana con e6 una lleven ingen r h1 dama c7 al fil de f3 acá se suele jugar al fil e3 también bueno ahora viene esa jugada de alfil torre 8 y dama e1 con la idea de trasladar la dama a la casilla g3 en este momento la jugada principal del negro es la captura y luego jugar e5 lo más tradicional es jugar al fil e3 b5 el negro en general quiere ubicar el alfil en b7 para atacar el peón de 4 que en muchas ocasiones puede ser un peón vulnerable esto es lo más conocido y el negro está muy cercano a la igualdad en la partida el chileno elige este camino juega e5 que le da al blanco la opción de la captura en c6 esto parece ser lo mejor para el blanco tomar b por c6 y dama g3 podría haber una mínima blanca y lógicamente es una partida de lucha contra e5 musanti prefiere llevar el caballo a e2 y aquí en un momento en el cual el negro estaba muy bien y parece que al fil e6 es una jugada normal y que posiblemente esté igualando aquí viene la primera imprecisión de la partida como dije en general el negro quiere ubicar el alfil en b7 porque desde b7 va a atacar al peón d4 pero hay matices hay cuestiones tácticas que resolver y b5 tiene un problema por eso reitero la mejor el alfil en e6 al llevar el peón a b5 invita al blanco al salto de caballo en d5 amenazando la dama el negro tiene que tomar y ahora después de por d5 el negro se encuentra ante una disyuntiva que es bueno qué hacer en este momento con el caballo sin moverlo el caballo o entregar el peón como ocurrió en la partida salinas intenta hacer lo más práctico que es entregar el peón la cuestión es la siguiente contra caballo 5 lo que a primera vista molesta es que el blanco va a tomar en e5 y lógicamente no se puede hacer peón por por d6 y se abre la diagonal y el blanco captura la torre pero resulta que el negro contra esa opción tiene el salto del caballo c4 amenazando lógicamente al alfil ahora lo que es difícil en la partida es calcular esta variante esto seguramente fue lo que le molestó al negro y no jugó caballo 5 esta jugada parece demasiado fuerte muy molesta pero vamos a arribar a la siguiente posición caballo por e3 no es nada agradable exponerse a un descubierto de esta naturaleza alfil por e8 pero resulta que el negro tras caballo por f1 intermedia alfil d6 tocando la torre después de torre a7 lógicamente seguiría dama por alfil f6 el negro parece tener compensación por el peón de menos tiene 5 contra 6 el alfil en c6 no está haciendo gran cosa la torre, bueno, está bien por segunda parece que el negro puede sostener esta posición pero claro, esto no es fácil de ver en la partida también hay que decir que contra caballo 5 el blanco posiblemente para evitar esto tenga b3 como una mejor alternativa para jugar contra el caballo el blanco mantiene la amenaza de la captura y el posterior d6 pero el negro llega ahora a tiempo con caballo b7 y parece que bueno puede luchar ahí en el peor de los casos tendrá mínima en contra pero en la partida en vivo Salinas se decide por la entrega del peón de esta manera bueno juega alfil f6 abre la diagonal para el alfil abre la columna para la torre Musanti defiende el alfil con caballo g3 sigue caballo a7 y ahora típica jugada c3 para limitar al alfil y la verdad de todo esto el resumen es que el blanco quedó con un peoncito de más y clara ventaja alfil h4 y ahora devuelve gentileza Musanti con dama e2 que es un error acá la mejor opción es la movida f5 para liberar la casilla f4 para la torre y bueno echar al molesto alfil de h4 que está clavando el caballo esta jugada también restringe alfil al caballo bueno es una jugada multiuso esto hubiese dado hubiese acrecentado a la ventaja del blanco Musanti comete esta imprecisión con dama e2 y ahora las negras si bien quedan con pieza con peón de menos perdón arriban a un tipo de posición bastante particular que es la posición de medio juego con piezas pesadas vean que están las damas están las cuatro torres en el tablero pero lo que hace particular esta posición es la presencia de alfiles de distinto color en este tipo de posiciones más que el material lo que interesa es la iniciativa hay muchas posiciones en las cuales uno puede tener uno, dos, incluso tres peones de menos y estar ganado si es que puede utilizar lo que sería la debilidad de color en este caso por el momento tanto blancas como negras no tienen esa debilidad de color así que la posición podemos decir que está igualada las blancas prosiguieron con torre a e1 las negras ubicaron alfil en la gran diagonal blanca b3 f5 torre c1 torre f8 c4 bueno abre la columna musanti para entrar justamente por ahí por la columna c torre fc1 dama g6 torre c7 el blanco parece estar llegando primero porque bueno está ya entrando en séptima cosa que digamos las torres negras están bastante pasivas por el momento h6 rey g1 rey h7 rey f2 mejora musanti y su rey y aquí una bueno una decisión por ahí no muy acertada que fue torre g8 pone pasiva a la torre parece que es mejor quitarle esa actividad a la torre blanca con torre f7 creo que está que la posición es compleja el blanco tiene dama 5 es aparte un pasado potencial en el flanco dama el negro también tiene lo suyo el blanco amenaza avanzar los peones pero el negro también amenaza h5 y h4 torre f7 parece mejor vamos a ver la partida después torre g8 y aquí un momento también importante nos han de jugar torre e7 que permite la jugada torre c8 ahora que era mejor en lugar de torre e7 bueno parece que el fil de 4 y uno se puede preguntar bueno pero acá no me están comiendo el peón se juega el fil de 4 la cuestión es que contra eso el blanco tiene la táctica a favor porque ocurre lo siguiente esto obviamente no es fácil de ver en la partida la dama desde d5 está defendiendo el peón de g2 y ahora atrás dama 3 simplemente re h1 no hay más jaques el blanco está amenazando la captura y entrar en séptima está amenazando también el peón de f5 y el de d6 bueno podemos decir que hay tres amenazas es muy muy difícil la posición negra posiblemente el blanco esté ganado en este momento con lo cual tras el fil de 4 el negro no puede comer el peón y si no puede comer el peón el alfil de 4 está muy bien ejerciendo presión sobre el punto g7 en la partida las blancas las blancas jugaron torre 7 permiten torre c8 y aquí un error esto si es un error porque ahora es el negro el que pasa a tener la iniciativa nuevamente el fil de 4 parece que era la mejor versión para el blanco musanti comete el error de capturar y de esta manera ahora las negras son las que están amenazando torre c2 el negro al final fue el dueño de la columna c y como muchas veces ocurre después de un error sigue otro error dama d4 intenta apuntar a g7 pero está bien defendido por la dama y por el rey esto permite la entrada de la torre a c2 y ahora es el negro el que está ganado el negro está con ventaja decisiva en este momento pero vean que importante es un momento crítico este vean como cambio ahora toda la historia de repente con un error de las negras aquí salinas debería haber jugado torres por a2 saliendo de algunas cuestiones tácticas que ahora vamos a ver y la posición realmente es muy delicada para el blanco el alfil está clavado viene h5 h4 para tratar de atacar g2 muy difícil jugar esta posición porque no hay amenazas concretas por parte del blanco el alfil está clavado podemos ver ahora la gran diferencia entre ambos alfiles el alfil es un gigante el alfil negro en e4 mientras el alfil en d2 está clavado y el blanco no puede llegar a atacar g7 mientras el negro si va a poder atacar el punto g2 pero en este momento las negras cometen esta imprecisión la idea es buena es el negro quiere jugar h4 y atacar g3 y g2 pero omite una secuencia que es encontrada por Moussanti que juega muy bien esta parte de la partida juega torre 6 acá el negro puede ir con la dama f7 o a g4 en ambas casillas va a ocurrir lo mismo en la partida elijo g4 pero hubiese pasado lo mismo la cuestión es que ahora al estar la torre en c2 el blanco dispone de este fortísimo golpe torre por e4 f por e4 dama por e4 fíjense que si la dama hubiese estado en f7 ante esta opción no tiene más remedio que ir a g6 con lo cual se transpone llegamos a la misma posición y vean que curiosa esta posición dama g6 f5 amenaza la dama pero el negro tiene torre por e2 con lo cual en esta posición el negro tiene una torre de más pero después de rey e1 queda amenazada la dama queda amenazada la torre el negro parece que consigue con dama g5 tener todo bajo control pero y esto es lo sorprendente después de f6 el negro el negro no tiene forma de sacar ventaja de hecho hasta puede perder supongamos que juega g6 bueno le van a dar mate en g7 así que no puede tapar de peón tapar de dama bueno perdería ¿no? porque en ese caso puede blanco comer la torre incluso esta puede hacer la intermedia rey por y luego comer y fíjense bueno blanco está completamente ganado por los dos contra uno del flanco dama entonces que hacer en este momento bueno si baja a g8 h8 simplemente vamos a ver el blanco puede repetir así que tras f6 salinas hizo rey h6 única y ahora f7 y el blanco está amenazando a coronar y vean como un peón en séptima vale tanto como una torre ¿no? en este caso las negras eh jugaron torre por d5 acá Musanti eh tenía la la coronación que obliga al negro a empatar el negro tiene que amenazando mate con blancas ¿no? en h8 así que las negras son las que tienen que empatar acá tendría que haber seguido dama c1 torre d2 entregar la dama y lógicamente después de torre por este final este igualado en la partida ocurre algo similar lo que pasa que bueno esto hubiese sido por ahí más rápido el blanco tomó y coronó y se arregló un final similar 4 contra 4 el blanco tiene dos penes doblados pero como es un final de damas que es un bastante un final bastante particular eh aprovecho para mencionar que en el último curso de ajedrez latino el gran maestro Andrés Rodríguez eh dio una clase sobre los finales de de dama eh eh y bueno justamente esta partida podría haber entrado perfecto para esa clase porque vamos a ver lo que ocurre en este final una cosa importante con respecto diferenciando este final con otros es que es muy importante la seguridad del rey si el rey no está seguro si no tiene la cobertura de de sus peones es muy probable que aparezcan los perpetuos ¿no? entonces vemos que el rey blanco está bastante vulnerable por eso parecía que la otra opción la del enroque era eh mejor ¿no? para forzar al negro al 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 dama c1 el rey blanco parece estar más expuesto que el rey negro eh siguió dama e4 rey f2 acá siguieron vamos a ver una partida muy larga estos finales suelen ser muy largos porque están llenos de jaque como podemos ver este momento y acá bueno termina la diferencia ¿no? el rey negro está mucho más seguro gracias a el peón g y el h que el rey blanco que no tiene la protección ¿no? está extrañando el rey al peón f y al e ¿no? para que lo cubran y además el negro tiene digo un peón pasado cosa que el blanco no tiene entonces eh si bien objetivamente la partida bien jugada eh debería ser tablas en la práctica es más difícil de jugar con blancas dama e7 dama f5 jaque rey e3 el peón pasado empieza a avanzar dama g4 dama jaque rey g3 viene el rey y acá mozanti toma una decisión que que es correcta pero que eh le va a traer algunas complicaciones por ahí tal vez era mejor no tocar la posición 4 a 3 y costa a 4 eh juega dama f4 lo cual eh es correcto pero luego de los cambios rey f5 lo obliga a hacer la única jugada acá el blanco tiene única para empatar el blanco empataba con rey e3 claro que estos eh finales son siempre muy difíciles generalmente uno está apurado de tiempo cansado nervioso y tiene que empezar a calcular y mucho eso lo 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 complejo de los finales de de peones acá son bueno prácticamente únicas todas las jugadas es una carrera el rey negro se va a comer el peón de g2 y va a avanzar el h mientras tanto el blanco avanza en este caso su peón b es una carrera ambos van a coronar pero justo el blanco en esta posición tiene dama b2 y va a capturar el peón de g7 y va a conseguir eh el empate el el negro el blanco perdón jugó aquí entonces rey d4 eh y ahora esto es peor porque en la carrera vamos a llegar a a lo mismo sin el peón de de f4 h4 a4 rey g3 fíjense que es exactamente lo mismo pero sin el peón f y arribamos nuevamente un final de damas con un peón caballo bueno que sucede aquí esto es muy muy interesante hay muchos finales en ajedrez que la teoría eh indica que es tablas uno puede hasta incluso prender el módulo y va a aparecer el famoso 0.005 pero que en la práctica es muy complejo defender hay varios finales y me ocurre ahora mencionar eh el final de torre y alfil contra torre que en teoría es tablas pero que eh grandes maestros muy reconocidos han han perdido ese final eh en partidas pensadas en blit ni hablar hay ingeniería de casos incluso hasta el famoso final de torre y caballo contra torre que en teoría es más sencillo para defenderse hay una partida que Kasparov vence a Shui Polgar eh así que hay varios tipos de estos finales eh en donde la teoría indica una cosa pero en la práctica sucede otra y este es el final de dama y peón contra dama este final en teoría es eh eh es tablas es empate ¿no? algo importante ya que estamos hablando de este final de dama y peón contra dama eh cuando el peón se encuentre más cercano a la banda ¿no? si el peón es torre o caballo el final es tablas cuando el peón se acerca al centro o sea si el peón fuese al fil o central ahí las chances eh se acrecientan para el bando que tiene el peón lógicamente también a medida que el peón está más cercano a la coronación tiene más chance de ganar que este caso entonces este final es muy tablas ¿por qué? porque es un peón que está cercano a la banda es un peón caballo eh y está aparte en segunda el final es muy tablas en teoría pero veamos que pasó en la partida Salinas hace g5 Musanti tal jaque en b2 rey g3 y acá un concepto eh que hay que saber podemos dividir el tablero en en cuatro cuadrados vamos a suponer que este peón corona en g1 entonces como corona en g1 vamos a mencionar ¿no? toda esta zona bueno la pregunta es ¿qué hacer con nuestro rey? ¿a dónde debemos llevar? ¿a qué zona? debemos llevar a nuestro rey acá eh Diego juega rey 6 que es un error conceptual ¿por qué? porque si el peón corona en esta zona el rey blanco debería ir justamente a la zona contraria ¿sí? tenemos que llevarlo para esta parte del tablero ¿no? lo que quiere hacer el bando superior el bando con el peón es ubicar eh a su rey en la misma fila o columna que el rey rival ¿para qué? para poder eh tapar a los jaques del blanco con otro jaque ¿no? eh entonces esto le va a ser mucho más complicado si el rey blanco se ubica en esta parte del tablero así que las jugadas en esta ocasión serían rey c5 o rey d6 y el final está blanco el blanco va a poder dar jaques sin ningún problema y el final se empata pero vean que ahora eh rey d6 el rey se ubica en una mala zona vean como algo conceptual puede costarnos medio punto rey f6 no es la zona indicada para el rey el peón sigue avanzando se empieza ahora a complicar al final sigue siendo objetivamente tablas pero si comparamos con con su comienzo ahora el negro ha progresado y mucho ¿no? el rey está en una zona peligrosa y el peón ya no está en segundo está en quinta rey g5 dama d5 rey g6 dama d6 rey h5 rey h3 dama c1 dama d5 rey h3 un pasito más está a dos pasitos de la coronación y vino el inevitable error ya el final es muy difícil de defender por lo que dijimos la única jugada para continuar es dama c8 pero ahora ya el blanco está obligado a dar jaques muy precisos cosa que no ocurrió en este caso el blanco jugó rey h6 y ahora después de rey g4 el final está perdido porque el rey está mal ubicado en g6 imagínense esta misma posición con el rey en por ejemplo a7 el blanco el blanco podría dar muchos jaques y el negro podría solo tapar con la dama pero no dar al mismo tiempo un contra jaque por decirlo de alguna forma en esta posición no hay jugada para el blanco la partida está perdida Diego Moussanti hizo dama f8 y se tuvo que rendir después de dama g5 porque tras rey h7 o rey f5 lógicamente ahí está el problema el negro cambia damas y corona al peón y se lleva al punto una partida muy eh instructiva una partida muy luchada con momentos eh buenos para blanco momentos buenos para el negro con errores bueno típica partida humana eh un torneo eh tremendo por parte del gran maestro Pablo Salinas que hizo 7 en 7 vamos a ver ahora sí entonces la la tabla final vamos a ver eh bueno entonces Salinas finalizó con 7 en 7 el gran maestro Andrés Rodríguez finalizó a un punto con 6 con 5 y medio eh Francisco Ortiz con 5 puntos el maestro Fido Fide eh Diego González Damián Yuale y con 4 y medio Faustino Oro y Cristian Jorge eh y perdón y Lucas y Garzaba y después bueno una gran cantidad de jugadores con con 4 puntos así que simplemente resta eh eh felicitar al campeón eh a toda la gente que organizó este evento hemos visto partidas muy muy interesantes muy muy instructivas como esta última eh así que desde aquí simplemente el agradecimiento a la organización por confiar en nosotros en la transmisión con las cámaras y con los resúmenes así que un saludo para todos y nos estamos viendo en próximos videos con las cámaras